Aquí estoy yo en representación de todas las mujeres que quieren hacérsela a su marido. ¿Qué quieren hacérsela a su marido? Para llegar a esos extremos. Por ejemplo, Fabiola Landiba nunca ha ido al show. No, no, no. No sale, Fabi. Pero yo también, siendo ella, tampoco iría, por ejemplo. Porque su marido está más bueno que va. Elay, elay. Porque su marido está más bueno que va. Elay, elay, elay. Si yo tuviera el marido que tiene Fabiola, tampoco saldría ni a la esquina, digamos. Pero por favor. Tu marido, un gordo, fejichi. Un gordo, fejichi. ¡Ay, no se aprevida! A ese no hay problema, lo podés dejar durmiendo con la chica que lo cuide, que la cuide. Ya es una falta de respeto. Si usted siente que su marido no la quiere, debe ser por alguna de estas tres razones. Inciso A, él tiene una mano. Inciso B, él tiene una aventura. Inciso C, está en cholado. Un quilombo total. Un quilombo total. Está cansada de la clásica frase esa. Aquí soy yo el que lleva los pantalones. Usted tranquila, responde en el mismo tono. Pero yo soy la que te los quita. ¡Uy, qué fuerte! Pero yo soy la que te los quita. ¡Esa! ¡Tonto! ¡Eso es cierto! ¡Ira! ¡Eso es de los pantalones! ¡Uy, uy, 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 uy! Es que es verdad, ella. No vas a tener pantalones, pues, hijo, se te caen. ¡Uy, se me caen! A la 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 la. Parece ella. Las tres para que vino al programa. ¿Qué consejo para tu ex? A tu ex. Si su ex ahora siente que se equivocó y estaba arrepentido de haberla dejado hecha bolsa, y seguramente ahora anda buscando un bonus track con usted. ¡Ni lo piense! Recuerde, recuerde que figurita repetida no completa el álbum. Recuerde que figurita repetida no completa el álbum. ¡Eso, muy bien! Ya sabes, que hubiese repetido el álbum.